Martínez Valero, pues a partir de ese momento vemos a un Elche muchísimo más seguro. Ojo a Pedro León que amaga al centro, le va a pegar con la furga, ahí va Pedro! Luego ingresar hacia el centro, yo creo que aquí Domingo Cisma le cede demasiados metros, también es verdad que en principio con la titularidad como bandera. Ojo a Aroníguez! Yo creo que es más difícil todavía rematar así, por abajo a media altura y enviarla con toda la intención del mundo al palo donde no pueda llegar.